Música Alza las manos y estás con la mira Alza las manos y estás con los bornes Alza las manos y estás con la mira Muevete, muevete Con los bornes Muevete, muevete Motos es bornes Míranos ya Míranos ya Múvete, muevete Con los bornes Muevete, muevete Motos es bornes Míranos ya Míranos ya, mucha sorpresa Me gusta miranar como todos los bornes Porque con ellos traemos mil sorpresas Todos pilas, la fiesta ya empieza Rapidito la gente ya llega En la fiesta la amiga te espera Con los bornes se puso alegre la cosa Se divierte mi gente preciosa Alza las manos si estás con la mira Alza las manos si estás con los bornes Alza las manos si estás con la mira Muévete, muévete, con los bornes Muévete, muévete, motos es bornes Míranos ya, mmm, míranos ya, mmm Muévete, muévete, con los bornes Muévete, muévete, motos es bornes Míranos ya, mmm, míranos ya, mmm